Música Bueno mi gente, bienvenidos a un video más Miren, aquí estamos En un jueguito Entre la nieve Vamos a hacer unos elotes Vamos a cocinar un pedacito de carne Ya se hace hambre Venimos aquí al rancho a hacer unos mandaditos Algunos pendientes Que teníamos acá El tío La otra vez yo me maté un armadillo Esta vez el tío mató uno Así que les voy a hacer un video De como hago mis chicharrones Vamos a hacer armadillito Vamos a hacer una cocina acá Unos elotitos para mientras Ahorita vamos a arreglar aquí para Poder cocinar bien Los elotitos ya casi están Puchiquitos de alimentos No nomás mire que nos vamos a Jue madre Jue madre Jue madre ahorita No se le va a venir para acá La barriga Gracias a Dios mire Wow En medio mete el otro aquí Eso Jue madre tío Hoy si se va a engordar aquí Y rodeado de hielo Miren está usted aquí Sí, hicimos así para que Para que el juego no se vaya para allá Sí, pero no quemar la selva para allá La selva Está buena va selva Ahí está mi gente Vamos echando la cocinada aquí ahorita Este cuadrito es de genio Tengo pedacito Hielo es eso Sí ¿Muerda lo quiero ver? Sí Miren 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 Chico tío Es cabrón usted Vamos mi gente Vamos a echarnos una comida aquí Porque ya hace hambre Ahí va quedando Ahí va quedando Algo ahumadito Y quemadito Ahí va A pochica tío Sí se alimenta usted El hambre Como que soy mapache Aquí vean Es mapache Es bueno para el elote Es bueno para volar Como que soy mapache Es todo Es todo Ahorita vamos a echar un taco acá Vamos a calentar tortillitas Miren Miren Así se va a alimentar el tío No, no, no Camarada también Y tu elote Y con elote todavía No No yo aquí Aquí los trato mejor Que en su casa Mucha Aquí está el mío Dame Ahorita vamos a cocinar Unos elotitos ahí Ahí está la pinza Para darle vuelta A los tortillos No te lo quemes Y al tío Ahí vamos a echarle una mordida Échale una mordida Al elote Al elote Está caliente Usted es un mapache Para el elote Va Salud gente Vamos a disfrutar Aquí de los sagrados alimentos Bendiciones Cosas estériles ¿Y tiene ensalada también? ¿Y cómo se come la ensalada usted? Con la boca No, pero no miro Que tenga tenedor ¿Quién progresa? Y en el monte Con la pura mano ¿Quién diga nada más? Hijo de su No, mejor sigo comiendo Me voy a estar enfocando Sigo comiendo yo aquí Ah, pucha ¿Tú quieres comer chile también? ¿A poco no pica? No pica No, por eso ¿Quieres probar? No, a mí no me gusta el chile ¿A ustedes les gusta el chile? A mí ¿Jalapeño? Ajá Es todo Bueno mi gente Ya nos vamos Acá el tío está arreglando el animalito Pucha tío ¿Por qué te parece doctor? Como que estuviera haciendo una cirugía Pues sí Para montarme las manos de sangre Ah, es todo Es todo Miren Hasta parece doctor Estrenando el cuchillo Miren Vamos a ver Muestra ese cuchillo Ah, está bonito Está perro ese cuchillo ¿Qué tal? Se lo vendo ¿Cuánto quieres? 50 dólares Ah, pucha Es cabrón usted para el negocio Por ser usted 50 dólares ¿Por ser yo? Hijo de la madre Este armadillo Mi gente Lo vamos a cocinar en casa Así que Vamos a continuar el video en casa Este Vamos a Enseñarles Como cocino yo El armadillo Vamos a ver si invitamos al tío Ahí para que lo vean En acción Ahí comiendo Bendiciones Bueno mi gente Aquí tenemos ya El armadillo Ya limpio Ya listo para Empezar el proceso De De cocimiento Ahorita vamos a Ver unos pasos Que yo voy a hacer Para cocinarlo Yo voy a ocupar Limones De dos clases Cebolla Y mojo de ajo Este mojo de ajo Trae naranja también Lo vamos a poner Por dos horas Miren Ya lo tengo en pedazos Ahorita lo vamos a cubrir Con la cebolla Los limones Y el mojo de ajo Por dos horas Lo vamos a dejar así Esto es para Quitarle El olor a armadillo Aquí como pueden ver Ya lo tengo cubierto Completamente Lo voy a dejar así Por dos horas Lo voy a tapar Y de ahí Lo voy a lavar Bueno mi gente El día de ayer Puse la carne De limón Como por dos horas Y le pusimos ajo Y naranja Ahí está Eso era para Matar los olores Bueno Ahorita vamos a proceder A sellar Vamos a sellar esto Vamos a usar Naranja Sal Y poquito de Sal de ajo Tengo poquita Aceite aquí Aquí lo vamos a freír Ahorita Solo para sellarlos Solo vamos a sellar Después de eso Ustedes van a ver El proceso Como hacen Los chicharrones De armadillo Bueno Vamos a proceder A meter nuestras Nuestras piezas De armadillo Ya se me va a caer Estoy trabajando Con una mano Solo lo voy Lo voy a sellar No puedo mostrarles Con una mano Pero lo vamos a sellar Bueno mi gente Cuando me refiero A sellar esto Lo voy a Intentar Dorar poquito Por fuera Nada más Porque ahorita Van a ver Como las voy A cocinar Esto solo Así huele Pero delicioso No les miento Ya vamos a tener Uno o dos Invitados Para que lo prueben De la forma Que lo voy a preparar Yo Ya les contarán Ellos Bueno mi gente Ya que ya está Más o menos Sofreído Medio Doradito Así por encima Vamos a proceder A echarle naranja Vamos a echarle naranja Y se la vamos a dejar Y se la vamos a dejar Bueno ya tienen La naranja Yo le puse Un poquito De sal De ajo Sal De cebolla Un poquito De sal Los condimentos Ya van al gusto Y le agregamos Agua Vamos a agregarle Agua Bueno mi gente Ya el agua Casi se le está Consumiendo Al armadillo Ya Le falta Un poquitito más Y lo vamos a sacar Le puse Este Un poquito De adobo De este Y un poquito De chile En polvo Y con esto Es que vamos a dar El sabor Está quedando Delicioso Y huele delicioso Bueno mi gente Miren Después de Más o menos 40 minutos De cocimiento A fuego rápido Ya está Previamente Cocido Ahorita vamos a Proceder a freírlo Bueno mi gente Miren Vamos cocinando Unos chilitos Allí Aunque no creo Que nos los comamos Con el tío Pero Se ven buenos Bueno mi gente Ya estamos listos Para Freír el armadillo Acerca de acá Tío Vamos a Ver Pierna de armadillo Hueso de armadillo Brazuelo de armadillo Una costilla de armadillo Ay me quemó Que rico Este cocinero Se le dio la tristeza Ahí Está reventando Eso Hoy Si vamos a comer Sabroso Ahora si Se armó Ahora si Miren Como si se ven Están Ya se Hace pollo Ya va agajando A todos los oxitos A un instante Como ya están cocido Si Esta es la forma En que me gusta Hacer los chicharrones De armadillo Mi gente Yo pienso que No pienso Yo sé que quedan sabrosos El tío nos va a contar Al ratito Que si quedan buenos Y para terminar Allá tenemos unos chilitos Cocinando Estamos a dorar Unas tortillas El que ha comido Armadillo Sabe De que De que estamos hablando Es una carne Bien buena Si la sabemos Preparar Si no Le hacemos Ese proceso Que yo le hago De ponerle limón O limpiarla Primero La carne Va a tener Un sabor Un cierto sabor Al armadillo Que no les va a gustar Pero así Yo les prometo Que les va a quedar Excelente Bueno mi gente Miren Aquí tenemos A mi ayudante De cocina Está ayudando A mover No 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 Este es otro Nivel Eso mero Por lo que lo vi Porque lo dejó en el aire No porque no cagan Hay mucho Que se ponga Lo largo Este Esas costillitas Ya está Ya está Ahorita en un segundito más Miren No ya Aquí estamos Calentando Unas tortillitas Miren Vamos a dorar Unas tortillitas Aquí humildemente Ya va Bueno Ya están Nuestras carnitas Mi gente El tío Ahí las está Estilando Un poquito Y las ponemos En el recipiente Ahí Bien estiladita Vamos a ir a ver Las tortillitas Y los chilitos Vamos a darle vuelta Nuevamente Se estaba quemando Esta Tortillita Se nos estaba quemando Una Bueno mi gente Ya estamos listos Para degustar Nuestra Deliciosa Comida de armadillo Voy a mandar Un saludo A Santos Almeida Es un fiel Seguidor Del canal Suscriptor Del canal Nos estaba pidiendo Un saludo Ahí Gracias Brother Por todo el apoyo Bendiciones Gracias Gracias También vamos a mandar Un saludo Para un amigo Que nos estaba pidiendo Ahí por medio Del facebook Que lo saludáramos Reyes Aguilar Es todo lo que Lo que mandó A decir Este Estaba preguntando Por las gorras Pero no tenemos Por el momento Pero en cuanto Tengamos Les avisamos Ahí Bueno Vamos a disfrutar De la deliciosa comida Vamos a A lo que prosigue Bueno mi gente Vamos a poner A sufrir al tío Ahí Ahorita les mostramos Lo que se va a comer Ahorita déjenme Cambio la cámara Bueno tío Ahora le va a tocar Sufrir Por haber matado El armadillo Bueno Este es armadillo A mi estilo Quiero que lo pruebe Costilla Una costillita Le pues Frijolitos Revueltos Ahí Esto está sabroso ¿Qué tal? Y miren Lo que están aquí Chetillo Se alimenta Y tortilla Echada a mano Todavía Bien doradita Con frijolitos Frijolitos Re fritos Frijoles revueltos Le vamos nosotros Bueno Yo aquí también Voy a sufrir Ahorita me agarro Mi porción El tío Se le antojó La costilla De armadillo A mi estilo Hay muchas formas De hacerlo El tío El otro día Lo hizo ¿Cómo lo hizo? Como guisado Lo coció en agua Lo frío ¿Cómo lo hizo? Ya ni me acuerdo Lo cocié en agua De ahí Lo freí De ahí Lo volví a friar con tomate Y cebolla Y todo el acentamiento Como adobado El mío Lo cocié en agua Ahí van a ver El proceso Si es que ya lo vieron Y después Lo freí Lo freí Y para mí Es de lo mejor De lo mejor ¿Qué tal? ¿Le pareció Como cocino El armadillo yo? Los chicharros Sabroso Sabroso Muy diferente A los otros Que ha probado Sí, diferente Sí ¿Se siente Que huela Armadillo o algo así? No No Como a puerco ¿No? ¿Qué tal está la comida? Los chicharros Delicioso Le dije al tío Que me viniera a enfocar Acá Para que vean Que así como armadillo Porque Muchos yo pienso Que si lo matan Pero no lo comen Pero miren A trajadora A codornil Le siento Está riquísimo Está riquísimo Está riquísimo Está amor Pégale una mordida A eso ¿Al chile? Mire Cuando dale valiente Me va a picar No, me dice Está sabroso Bueno mi gente Ahí quedó La cocinada Miren Ese tío Si tenía hambre Sí, miren acá Miren por acá Puchica tío Es bárbaro Este para el armadillo Comimos Que fue gusto De lujo De lujo Bueno mi gente Espero Hayan disfrutado De este pequeñito video De cocina De armadillo Ahí siempre andamos Tras la aventura Con el tío Ahí bendiciones Para todos Gracias por el apoyo Gracias por sus vistas Se vienen nuevas cosas Para el canal Así que pendientes Mi gente Bendiciones Saludos tío Saludos a todos Bendiciones Nos miramos en una próxima Saludos Saludos a todos 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 Saludos a todos